Primeramente, pues, este, buenos días, mi nombre es Ricardo Quirón Quirón, soy representante legal de la Alianza Ciudadana por el Desarrollo Social y Sustentable en el Estado de Chiapas. Pues, este, primeramente, pues, este, agradecerles que nos hayan visitado el día de hoy aquí en nuestras oficinas centrales, en todos los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Entonces, pues, platicarles acerca de, 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 cómo no aprovechar, este, la disposición de ustedes, pues, mandar un mensaje para todos los chiapanecos. Vemos que, este, pues, ya llevamos tres años en este nuevo gobierno y esperamos que, pues, este fin de año, pues, ya, ya se nos fue. Y estamos esperando reglas de operación para, más que nada para el campo, para el campo chiapaneco, esperando que nuestros diputados federales y locales, pues, este, pues, se pongan la mano en el corazón y no solamente la, la, la voluntad, sino que le pongan, este, empeño a su, a su labor. Y no solamente, este, quisiéramos ver, escuchar propuestas de los diputados federales, propuestas que, que realmente aterricen los apoyos en el campo chiapaneco, porque no se escucha, no se les escucha alguna propuesta que, que ellos, que sea iniciativa propia de ellos, sino que los vemos ahí lavando trastes, los vemos presumiendo comidas, los vemos presumiendo muebles de sus casas, este, pues, eso no, no nos da, no nos ayuda en nada. Entonces, quisiéramos verlos a ellos, escucharlos con una verdadera iniciativa, propuesta que nazca de ellos y que, y que ellos batallen y que ellos se metan en el tema de la, del debate allá donde se estén realmente, este, abogando por el campo chiapaneco, porque solamente se escuchan que están, respaldamos la reforma energética, respaldamos el, este, dicha reforma educativa, o sea, de todo se meten, pero no tienen una iniciativa en sí. Ellos, pues, o sea, ya como que cansa también verlos presumiendo viajes, presumiendo, este, que, cómo viven en sus casas, la familia, o sea, ellos ya fueron votados en una elección popular y lo ganaron y la gente está esperando resultados de esa elección, están esperando para el dos mil veintidós que vengan realmente apoyos ahí para el campo chiapaneco. Entonces, esa es la invitación para todos los diputados federales que solamente estén presumiendo, pues, pues, ya no queremos ver eso, pues, queremos ver un apoyo real al campo, dice que ayudan a, sí, perdón. Está el tema también del presupuesto para el campo, va a ser suficiente, no va a ser suficiente, ¿qué tiene que pasar con el presupuesto? Lo que pasa es que ya se, ya, ya se aprobó el presupuesto, o sea, se están esperando reglas de operación, por ejemplo, en el tema de fertilizantes, pues, se aprobaron más de mil millones de pesos para, para Chiapas. El problema es el diseño de cómo se va a implementar, pero eso fue una iniciativa del presidente de la república, más no de un diputado federal que le haya nacido, decir, tanto va a ser para, para este, para este, para Chiapas, no, sino que el presidente de la república quiso tomar en cuenta Chiapas, por lo que aquí hay muchas necesidades, son casi cerca de cuatrocientos mil que están recibiendo apoyos del tema de maíz y frijol, este, para producción para el bienestar. Entonces, todo eso todavía está en debate, pues, eso es lo que están debatiendo los diputados federales, pero, ojalá, ellos le pongan una especial, este, atención, pues, para, para el campo de Chiapas. ¿Qué expectativas hay para el campo en 2022? Luego de la gran crisis que hubo en el 2020, ahorita podría decirse que se están recuperando un poco. ¿Para qué? ¿Qué expectativas hay? Lo que estamos esperando nosotros es de que, bueno, se están esperando nuevos proyectos aquí en el estado, pues, prácticamente no, el campo, pues, está muy, este, pues, igual no hay, es pura propaganda lo que hay, este, es lo que estamos esperando nosotros que manden las reglas de operación, o sea, para ver de cómo se va a diseñar. Nosotros estamos cumpliendo con las reglas de operación en cada uno de nuestros municipios, con cada uno de nuestros agremiados, pero, tristemente, si los diputados federales son los encargados de pelear el recurso, ya en el Congreso de la Unión, ellos solamente estén publicando, que sus videos, que lavando traste, o cantando, o, este, o haciendo, este, sus viajes, pues, prácticamente no, no vemos, este, no vemos, pues, los otros tiempos donde habían diputados que sí luchaban, pues, también, o sea, peleaban por, por, por el campo. Necesitamos esos verdaderos luchadores sociales. Esta apatía, podemos llamarle de los legisladores, se ha visto durante esta administración, pues, ya se ha venido viendo en otras administraciones. Sí, se ha visto en otras administraciones, pero como que, anteriormente, también, este, los diputados federales se metían, pues, en el debate, o sea, queremos esto para, para el, para la gente, queremos tanto para, este, en apoyos en infraestructura, en salud, en educación. Ahorita, por ejemplo, las carreteras rurales, ¿quién se acuerda de las carreteras rurales? No hay nadie, ningún diputado que levante la mano para decir, oye, se necesitan, este, por lo menos carreteras sacacosechas, que le llaman, o sea, un tractor para que vaya a abrir brechas. O sea, no hay, en el, en el, en el, en el tema de carreteras rurales, pues, nadie se ha, este, nadie se ha preocupado. O sea, esa es otra de las cosas que a nosotros sí realmente nos preocupa también como, como, como gestores, porque nosotros vamos, pero que nos dicen allá es que no hay un dinero, no hay un recurso para carreteras rurales. No hay. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si los diputados federales son los encargados de, de buscar el monto para que nosotros también podamos luchar y bajar esos recursos? Y el tema de carreteras rurales está ligado al campo. Sí, también, sí, claro, pues, es, es tema de infraestructura y, pues, ayuda bastante para el, para el campo, este, igual. Gracias.